Música 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 Hey que onda onda youtube que tal señores como estan? Bienvenidos al vlog numero 123 Y medio Y medio Y este Y este Y esta foto con el sketch Esta cobrando 35 la foto la esta dando barata Hay que aprovechar ahorita Que foto me veo wey Si wey el chile si wey Y bueno bienvenidos Hoy vamos al Vamos ahorita para el vlog Estamos desayunando todos Este Y pues Echarle huevos Vamos con animo Yo quiero ver a Jigsaw Ojalá que se ponga chingo No gana el Jigsaw wey Si de plano Ese va esta aqui ¿Cuanto mides tu wey? 1.90 Ese wey mide como 1.98 no? Si Si Lo primero es que hay en Riot si te encuentras cuanto mas Tu no vayas a abrazar al Jigsaw que si le vas a llegar como que de altura wey para Si me lo vas a decir ay hola Jigsaw Ay hola como estas no? O no tengo para meterle No lo tengo para meterle No lo tiene el lector Me hubiera traido el otro El otro que es el cabecito? No el Un adaptadorcito Un adaptadorcito Bueno ahorita nos vemos un rato Si Aquí podemos ver que ya estamos aca en Convex Este Cargo un poquito mi GoPro porque no tiene bateria Y bueno estamos Ya esta llegando la gente poco a poco porque es muy temprano Es bien temprano todavía son Son las 10 20 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eh Puto No Que sabe banda? Si llegamos aca Nos tocó venir a A sentarnos A portarnos Tiene un ratito No podemos Estamos apoyando la causa Estamos apoyando la causa Ay Si No se maten 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 Estamos aquí en la conferencia del Negan Vamos a ver que pedo A ver que dice A ver que demás Quítate cabrón Quiero que se ve a la gente Mínimo te pagan wey Pues la escuela es de que no Pues hazlo wey Y aparte te lo llevas a la casa wey Que se llama tarea Y tu no pagas Y tenia beca Entonces Al final De la carrera Tenia que pagar La beca Y dices Verga wey Mame wey Pero bueno Ya hice la Ese pedo Egreso Y entró una maquila De practicante Porque era tan ñoño Que no tenía ni siquiera tiempo Para hacer prácticas Porque me la pasaba Jugando Bueno En ese entonces Era el 64 Si topan el Smash Bros Que pedo anda Pues andamos aqui en el Descanzoteca En los Estados Arrasándose wey No Estaba blogueando Si wey Si wey Si si Estamos chingándole asi como ve No Esta por terminar La conferencia En Legas Hay un pinche loco En Legas Onde la verga No esta chido su desmadre Al final de cuentas Pues Cada quien hace lo que le guste En Youtube Es un chingón de la red Y ya Y pues a ver que pedo Todavía es temprano Tengo hambre Ya Son las 12 y 7 Y Todavía a ver que chingos Como puede ver que vendían marbuches O algo asi A ver que chingos Y listo Vamos un rato mas Ay Se publico el El capítulo de Minecraft Fuerte Cada vez ya se subió Y listo Vamos ¿Qué tal banda? Pues seguimos acá Todavía en el rock Es por ahí en medio día Y estamos Aquí en la parte Donde van a ser Los torneos A muchas de nosotras Partiditas ahorita Estaba jugando Estaba jugando Este Black Ops Con el Master Y ahí se Sara Y ahí está el Binder Y ahí está el Negas El Orco Y este Y ahí está el Gorilla Y ahí está el Tum Tum Y ya es todo lo que hay Y chingos de gente Y ahorita vengo viendo Que pedo Porque tengo un chingo de hambre Este No desayuné Porque como tengo gastritis Y tengo un pedo así Entonces no desayuno Y hasta después de dos horas mínimo De haberme despertado Después que empiezo a comer algo Y después ya me está dando hambre Pues ya tiene Me desperté como a las siete y media Y ya es medio día Entonces tengo un chingo de hambre Voy a ver que como Voy a ver que pedo Voy a ver que encuentro para comer Y bueno Ahorita nos vamos a ver que pedo Vamos otra vez aquí donde Echamos la huadita Ah pues vieron que fuimos un rato allá Estuvimos un buen rato ahí con la banda Estuvimos jugando Bueno yo he hecho la partida Por ahí de que lo tiene Este Y pues ya estuvimos echando un desmadre Nada más que ahorita este Está en la En el Capón Está dando una conferencia Este Y pues hace un chingo de hambre Tengo un chingo de hambre A ver que va a ver que pasa Está llegando un chingo de hambre Porque si hace un chingo Un chingo de hambre Vamos a ver que A ver que va a ver A ver que A ver que pasa El evento está poniendo muy cabrón Está llegando un chingo de gente Es algo que se me late De madre Y la gente si llega a que lleva Esa respuesta Y está chido Porque así Este Pues vienen más eventos Vienen más cosas A ver pues ahí está Master Está Dali A los jugadores acá que no conozco Pero bueno Que cheerios What the fuck Con de cheerios Muchos cheerios De madre Si nada Bueno pues nos vemos un rato más A ver que pedo Si ando así Fíjense como que cansado Porque casi no dormí Y saben que fue mi pedo Me voy a platicar Me dormí a las 4 y algo de la mañana Pero por estar pendejeando Me puse a armar un pedido de gorras en Amazon Este Este Que ni lo terminé O sea estuve dos horas armando un foco y un pedido de gorras Porque creía que todo fue en la misma mozela Y este Y ni siquiera lo terminé O sea que me desvedé de lo pendejo Y ya lo dejé guardado Entonces a ver que pedo de rato Eh que pedo banda Ya regresamos Ahí están las nalgas de Tum Tum Ahí está el super micrófono Vamos a hablar wey No 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 Bueno Entonces vamos a ver que pedo Vamos a estar aquí un rato Que pedo Tum 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 No le hagan caso, güey. ¡Ah, miren si hay banda, güey! Yo pensé que no hubiera tocado, pero así hay. Porque ya enfriamos un chingo. Todo el rato que estuvimos aquí, hacíamos así como que a muera y a chingar. Ahí voy a poner sus canales. Uy, sí, cabrón, como siempre. Voy a poner sus canales con esa mierda. Yo hablo pa' el tuyo, güey. Todo lo es pa' el mío, güey. Creo que muy bien. ¿Tú hablas? Sí, güey, sí. Saludos, saludos. Güey, yo siento como cansado, güey. No, mamá, yo sé que me lleva la vera. Ah, güey, pero tampoco así tanto, pero sí cansado. Dormí tres horas. Sí, güey, dormimos conmigo. Tres horas, güey. Tres horas. Tres horas, güey. Ya te dejas con toda la actitud. Tres actitud ganadora. Igual. Con madre, güey. No hay otro. Es que pedo, banda, ya regresamos. Acabamos de firmar. Cinco mil de autógrafos. Ay, humildad. No, es que fueron un chingo. Fueron un chingo. Espérense, esos eran pocos. Es la mitad de los que van a ser acá. Que acá son un chingo, madre. Ahorita ya van a empezar. Ahorita les decimos quiénes son los primeros. Y para allá te has corrido un chingo de gente. Para los que compramos un boleto de Valle 54, ahorita también ya van a empezar. Ahorita también ya van a empezar. Estén atentos. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Vamos a ir. ¿A dónde es? Tenemos que ir por acá. Que dicen que no me tengo que parar. Me dijeron. Entonces yo voy derechito. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Vamos a ir. Para que vean a toda la banda. Vamos a ir. Para que vean a toda la banda. Son poquitos señores. Y esos son una parte de los que ya no estaban allá. O sea, ya fueron un chingo. ¿Cómo ves, compadre? No, güey. Pues yo lo. Yo lo saco, eh. ¿Y cuánto fueron ahí ahorita, güey? Un chingo. Un chingo. Otro chingo más acá. Ahorita vamos a ir pegando. A ver qué show. No hay otra. Pues está chingón. Está chingón el desmayo. Torrear con la banda. Es lo que nos gustan nosotros. ¿Y los demás? Pues ahí vienen, güey. Vamos a ver. Listo, banda. Ahora vamos al dos a más. ¿Qué pedo banda? Pues ya salimos del dos. Ya son desventadas. Son las más de nueve de la noche. Estamos bien cansados todos. Pero pues ya vamos ahorita para... Para el hotel. A ver qué onda. Sí, creo que es esta, güey. Sí. Ahora vamos al hotel. A ver qué show. Y pues nos vemos en un rato más a ver qué onda. O sea, andamos... Andamos algo. A ver, carcel. ¿Cómo van mis papás? ¿Qué están todas? Ah, sí. A ver, güey. Ya, ya. Ya. Como cuatro horas. Ya de trabajo, güey. Ya de trabajo, madre. ¿Eh? ¿Cuántos dólares llevan? 223, este. No, pero no, no hay todos los días. No, no. No, pues nomás es uno diario, güey. No mames. A mí no me engañas. Ganamos el LOL. ¿Ganamos el LOL? Felicidades. 32. Puro pedo que había taxis. ¿Quién dijo aquel cabrón, güey? Si sales y te cagas, güey. No, no es así que te cagas, güey. Pero... Yo quedo medio amadreados y me van a quedar en la madre. Bueno, ahorita nos vamos a ver qué pedo ya que estamos agrandando. Ay, banda, ¿qué pedo? Bueno, pues ya nada más para terminar el vlog del día de hoy. Este... O sea, te fuimos a andar bien chingón. ¿Verdad que fuimos a andar bien chingón? ¿Verdad que fuimos a andar bien chingón? No, sí, no, sí. 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 Bien, con madre. Ahí está el... Se alburazó de este güey. Este... Bien, con madre, barato, banda. Bien, rico y poca madre. Este... Bueno, nada más para terminar el pinche vlog porque luego se me olvida y me levanto así como que... Verga, no tengo el primer vlog del día de hoy. Y el día de hoy terminé el vlog de ayer. Me vale madres. Este... Algo que sí estuvo chido es que... Que en el vlog de hoy van a estar subidos ya. Ya van más de 4 mil likes. Como que no te pinches mames. Me parece que sí la gente está bien cagada al final. ¿Eh? Imagínate que hiciera viral el pinche vlog, güey. Porque sí, al final sí estábamos todos bien súper pedísimos y... Y dijimos, no, vamos a subir los chingues su madre, güey. Yo lo saco, yo la verga. Pero bueno, el evento ustedes vieron lo que poco les pude grabar. Estuvo con madre. Estuvo chido. Este... Mañana vamos a darle otra vez. Este... Estuve bien cansado. Fuimos dos horas ahí en el evento. Y... Mañana fue otras dos horas. Pero pues con que la gente quede satisfecha y les guste pues a toda madre. Y este... Ya nada más terminar, ¿no? Ah, no, 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 no. Vosotros la ves. Por eso es como la hora de la mañana. No, no. Ya está. No sé bien. Madre esa cosa increíble, la pinche Fills. Bueno, ustedes... Pero, ¿se que hacen esto la verdad? Ahí está el bodila. Está el Skype Shock. Está el Clownsy. el máster y guayabanda que no conozco y el tumpum y el minercomen estamos en la próxima banda, gracias por todo espero que les guste, también denle like vayan a ver la anterior, la anterior, no, hace dos vlogs hace dos vlogs, no, hace dos vlogs tienen que ver, tampoco más ya les estamos bien, tíos bye